Hola, soy Mendoza, soy Pastor de Vida Personal, muchísimas gracias por estar aquí y también en nuestro segmento para hoy, en Mejor en 15 minutos, vamos a hablar otra vez de la nueva normalidad, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿solo es así? ¿Todo este dolor y sufrimiento para nada? Pero ¿sabes qué? Podemos aprovechar algo bueno de esta pandemia. La semana pasada, pues dijimos que todos nosotros podemos ser mejores financieramente, pero ahora mismo voy a compartirte también dos áreas por las que podemos ser mejores personas también. ¿Qué son? Pues únete a mí y vamos a hablar de esto aquí solo en Mejor en 15 minutos. Hola, bienvenidos. Si formas parte de Vida Personal o estás aquí por primera vez, pues te doy la bienvenida aquí en Mejor en 15 minutos, ¿no? No sé si estuviste aquí la semana pasada, pero estábamos hablando de algo muy importante, porque poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad. Y te pregunto ahora mismo, ¿y solo es así? ¿Solo pasamos con tanto dolor y también sufrimiento y ya está, nada más? Bueno, si queremos ser sabios, vamos a aprovechar algo de la pandemia. Si queremos ser sabios, vamos a beneficiarnos algo de la pandemia. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no? Por ejemplo, eso es como en nuestra vida, ¿no? Vivimos nuestra vida de manera muy normal hasta que nos llega algo muy fuerte que nos llama la atención, porque normalmente esto nos trae mucho dolor y por consiguiente cambiamos, pero normalmente solo esto es solo durante un par de días o mejor par de semanas o no sé, meses o un año. Y cuando se nos quita el dolor, volvimos al antiguo nosotros, sin ganar nada. Pero que no seamos así. No quiero que esto nos pase, que otra vez hemos experimentado este dolor y sufrimiento con la pandemia y después no ganamos nada. Con lo cual, si queremos ser sabios, vamos a hacernos dos preguntas. Número uno, ¿qué he aprendido de esa pandemia o qué estoy aprendiendo? Y número dos es, ¿cómo puedo aplicarlo en la nueva normalidad? ¿Por qué? Porque si contestamos esas dos preguntas, eso es como el resultado. Vamos a ser mejores personas en la nueva normalidad. Vamos a ser mejores personas en la nueva normalidad. Y la semana pasada, estábamos hablando de esto, de que un área donde podemos ser mejores personas es en el área de finanzas. Finanzas, sí, finanzas, ¿no? A lo mejor porque antes de la pandemia tú decías, ah, si solo tuviese mucho dinero, si solo tuviese más dinero. Pero a lo mejor durante la pandemia esto cambió a este guión, ¿sabes? A lo mejor tú decías, si solo ahorrara más dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor técnicamente eso es lo que estabas diciendo. Si solo practicara control propio. ¿Por qué? Porque normalmente para todos nosotros, una de las razones principales por las que nos surgen problemas financieros es la falta de control propio. ¿Sabes? Entonces, es muy importante para nosotros, ¿no? Aprender de esa lección. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay hábitos financieros que tienes ahora mismo que te ha llevado a una vida muy difícil financieramente ahora mismo. A lo mejor hay hábitos financieros que te han pasado factura, ¿verdad? Con lo cual también hablamos de esto, de que hay unos consejos muy prácticos, que vamos a hablar de eso en un segundo también. Para asegurarnos de que seremos mejores personas financieramente. Eso es como la semana pasada. Pero hay dos áreas más donde podemos ser mejores personas aprovechando algo de la pandemia. Número uno otra vez es, ¿podemos ser mejores financieramente? Número dos, ¿podemos ser mejores relacionalmente? ¿Sabes qué? ¿No es verdad que esta pandemia nos ha mostrado las grietas en nuestras relaciones? A lo mejor estás casado, ¿no? En tu matrimonio ahora mismo. Has encontrado unas grietas en tu matrimonio. Y también eso es muy desafortunado, ¿eh? A lo mejor no es muy desafortunado. Es muy triste, creo que es mucho mejor. Es muy, muy triste que la tasa de la violencia contra mujeres haya subido durante esa pandemia. Eso es muy, muy triste. Y a lo mejor también has visto unas grietas en tu relación con tus hijos, ¿no? Al estar obligados a quedarnos en casa y también estar con el uno o el otro casi todos los días, si no todos los días, ¿no? Has descubierto, madre mía, mi relación con mis hijos no está bien. O a lo mejor, a lo mejor, esto también la pandemia te ha mostrado unas grietas en tu relación con tus padres. O a lo mejor también con tus amigos. Pero eso es lo más sorprendente, ¿sabes qué? Lo más sorprendente es que estas grietas no son una sorpresa para nosotros. Ya las sabíamos. Lo que pasa es que solo estábamos ignorando estas grietas todos los días. No estamos abordando. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Al saber de que esto otra vez, como la pandemia, nos ha expuesto esas grietas en nuestras relaciones, tenemos que abordar esas grietas. A lo mejor hay una tentación para ti ahora mismo, renunciar a tu esposo, renunciar a tu esposa, renunciar al matrimonio. O a lo mejor hay una tentación para ti ahora mismo, rendirte en cuanto a tu relación con tus padres. O a lo mejor con tus hermanos. O a lo mejor con tus amigos. Si vamos a renunciar a esas personas, lo que pasa es que también estamos ignorando o estamos solo dejando esas relaciones. Esto no va a mejorar. Esa es como la razón por la cual también tenemos un montón de relaciones que están rotas. ¿Por qué? Porque lo más fácil de hacer es ignorar o dejar nada más. Pero ahora mismo te animo. Aunque sea súper difícil, pero siempre hay una esperanza. De que puede mejorar tus relaciones. A lo mejor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos o también con tus amigos. ¿No? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que abordar esas grietas antes de que se destruyan nuestras relaciones. Porque tenemos que responsabilizarnos de nuestra relación con esas personas. Tanto las finanzas como nuestras relaciones. ¿Sabes qué? Eso es como mi oración para ti. De que esta pandemia te hace decir. Esta pandemia me ha servido como un catalizador para salvar mi matrimonio. Esta pandemia ha sido un catalizador para salvar mis relaciones o mi relación con mis hijos. O a lo mejor esta pandemia me ha servido como un catalizador para salvar mi relación con mis padres, con mis amigos, con mis hermanos. Entonces, ¿podemos ser mejores relacionalmente? Bueno, ya tenemos los dos. Otra vez, número uno, podemos ser mejores financieramente. Número dos, podemos ser mejores relacionalmente. Y número tres es, podemos ser mejores personalmente. Cuando digo yo personalmente, pues me refiero a internamente. A lo mejor te hago unas preguntas, ¿no? Te hago unas preguntas. Número uno, ¿cómo aguanta tu cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Porque lo que pasa es que todos nosotros, todos nosotros tenemos una cosmovisión, ya sea que seamos conscientes o no. Una cosmovisión es como tú ves el mundo. Una cosmovisión es como tú interpretes el mundo. Con lo cual, ¿cómo aguanta tu cosmovisión durante la pandemia? Porque se ponen a prueba nuestras cosmovisiones o nuestros fundamentos siempre durante tiempos difíciles. O a lo mejor también te hago otra pregunta es, ¿has empezado a hacer preguntas que no has hecho antes? Preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está Dios? O a lo mejor, ¿cómo Dios pudo hacer? Pensaba que Dios era punto, 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 punto. Esas preguntas. O a lo mejor, ¿te encuentras orando por primera vez después de mucho tiempo? ¿Y qué tal el deseo de ser feliz? Porque a lo mejor antes de la pandemia, ¿no? Tú estabas buscando la felicidad al hacer esto y esto y esto. Y claro, has encontrado la felicidad, pero solo durante un tiempo. Porque después de un tiempo, otra vez tenías hambre de ser feliz. Y durante la pandemia, a lo mejor estás pensando, ah, al estar aquí solo, muy tranquilo, que voy a ser feliz, pero tampoco, ¿no? O a lo mejor estás descubriendo una mejor fe. O sea, estás descubriendo una nueva versión de fe. ¿Cómo que una nueva versión de fe? Pues dejando el mito de que a las buenas personas solo les pasan buenas cosas y también a las malas personas solo les pasan malas cosas. A lo mejor estás luchando con estas preguntas. ¿Por qué? Porque otra vez podemos ser mejores personalmente. La verdad que da igual si eres cristiano o no eres cristiano, si lees la Biblia o no lees la Biblia. Si estás sintiendo tensión en tu vida ahora mismo, que le prestes atención. Porque a lo mejor estás en el borde de descubrir algo mejor. A lo mejor se te recuerda, ¿no? De algo que se te ha olvidado antes. Entonces, tres beneficios. Por esta pandemia podemos ser mejores financieramente, podemos ser mejores relacionalmente y podemos ser mejores personalmente. La pregunta ahora mismo es cómo podemos aplicar este mensaje, ¿no? Bueno, otra vez la semana pasada estábamos hablando de cómo podemos ser mejores financieramente al llevar a cabo tres consejos. Número uno es que ahora más gasta menos y número tres es sal la deuda por si tienes deuda o mantente fuera de la deuda. Y otra aplicación. Eso es como lo que tú quiero que hagas, ¿no? Encuentra, busca una cosa que te pueda recordar de la lección que has emprendido durante la pandemia. Otra vez financieramente o más relacionalmente y personalmente. Por ejemplo, esto puede que sea un, a lo mejor una foto de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, lo que sea, ¿sabes? Algo, una cosa, ¿no? Al encontrar esta cosa, esto que sea un recordatorio para ti. Un recordatorio que tienes que abordar las grietas en tu relación con esas personas. O a lo mejor también después de esto es adjunta esta memoria a esta cosa y ponla en un lugar donde tú puedas ver esta cosa diariamente. Otra vez esto que te sirva un recordatorio. ¿Por qué? Porque cada vez que lo ves, otra vez tú vas a recordar. Es verdad, es como lo que he aprendido durante la pandemia y yo quiero abordar estas grietas en mi vida. Pues así los tienes, los beneficios de esta pandemia. Podemos ser mejores financieramente, relacionalmente y personalmente. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo que nos pasa de verdad nos hará mejores personas? O sea, ¿cómo podemos tener esa certeza de que pase lo que pase? Esa situación nos hará mejores personas. Porque te aseguro, para otras personas, pues, a lo mejor les han salido mejores personas por la pandemia o a lo mejor para otras personas, no, peores. Entonces, eso es lo que yo quiero compartirte la semana que viene. Así que, únete a mí otra vez aquí en Vida Apasionada, en línea a las 4 de la tarde. Y muchísimas gracias. Este ha sido un gran mensaje de Mel. Estoy seguro y convencido que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Principalmente entrando en esta nueva normalidad. Solo para hacer un resumen. Podemos aprovechar el dolor de la pandemia para nuestro beneficio. Como al ser mejor personal, financiera y relacionalmente. Esto será genial. ¿No es cierto, Sandra? Sí, totalmente de acuerdo. Espero que el sufrimiento que hemos vivido lo aprovechemos para nuestro beneficio. Y otra cosa que practicamos y creemos aquí en Vida Apasionada es en la generosidad. Como iglesia nos sentimos afortunados de poder ayudar a otras personas. Y eso es gracias a tu generosidad, la que nos permite compartir el amor de Dios de forma práctica. Por eso, sigamos teniendo un corazón generoso. Muchas gracias, Sandra. Sabemos que no estamos obligados a dar. Pero lo hacemos personalmente porque entendemos que al ser generoso, no solamente ayudamos a otras personas, sino que esto cambia en nuestra vida personal. a usar el dinero con responsabilidad. Esto permite que nuestra iglesia tenga un impacto positivo aquí en Madrid. ¿Cómo damos? Vemos este video. Puedes dar online. Es simple y seguro. ¿Cómo podemos dar? Fácil. Solo ve a nuestra página web www.vidaapasionada.es slash donar. Elige si deseas dar a través de Paypal o con tarjeta. Si donas a través de Paypal, simplemente ingresa la cantidad que deseas donar y haz clic en Donar con Paypal. También puedes convertir tu donación en una donación mensual recurrente. Si realizas tu donación con tarjeta, ingresa tu información personal en el sitio web. Luego selecciona Iglesia Vida Apasionada en el menú, desplegable en Misiones y Misioneros. Ingresa la cantidad que deseas dar, luego haz clic en Agregar. También puedes optar por hacer la donación de forma recurrente. Sigue el resto de las instrucciones sobre información de pago y listo. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias José. Chicos, espero que hayan disfrutado de la reunión hasta ahora. Ah, una cosa más. No te olvides tú y tus amigos de conectarte el próximo sábado a las 4 de la tarde aquí en Vida Apasionada en línea. Mientras tanto, entre semana, te esperamos en nuestro Live Group, en nuestra página web y en nuestra página de Facebook e Instagram. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!